¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 358 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en esta ocasión al parecer cambiamos de escenario para mostrarnos lo que está ocurriendo con Shigaraki. Ya que sí, algo bastante interesante es que Horikoshi nos está mostrando un formato en el cual se nos presentan cada uno de los frentes abiertos pero sin concluirlos realmente. Ya que en primera instancia tenemos a Davi al cual le surgió una luz en el pecho y hasta el momento aún no tenemos respuesta. Por otro lado, All for One comienza a regenerarse pero tampoco tenemos la continuación. Y en este caso veremos lo que sucede con Shigaraki, aunque obviamente dudo mucho que él sea derrotado sin Deku. Aún así creo que este es el formato que Horikoshi seguirá, es decir, nos presentará la primera mitad de todas las batallas para posteriormente ahora sí dirigirnos hacia una conclusión. E inclusive es posible que alguno de estos frentes abiertos llegue a reunirse en algún punto, no lo sé. Aunque honestamente la manera en la que Horikoshi está manejando todo esto me gusta. El único problema es que hay que esperar demasiado para la continuación, de hecho la próxima semana tendremos descanso. Pero bueno ya una vez dicho esto, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como ya había mencionado en esta ocasión nos encontramos en la base flotante la cual es la prisión perfecta para Shigaraki. Ya que como recordaremos a pesar de crear un plan casi perfecto para retener los quirks de Shigaraki, al parecer esto no es suficiente. Ya que él desarrolló una nueva habilidad en la cual puede hacer crecer su cuerpo a voluntad. Utilizando esta habilidad para enfrentar a todos los héroes que se le pongan en su camino. Pero bueno el capítulo 358 está titulado El hombre que avanzó un poco. Haciendo referencia a Bakugo y lo que veremos más adelante. Y ahora sí comenzando con el capítulo observamos como Shigaraki está haciendo uso de su habilidad para dominar prácticamente todo el campo de batalla. Y haciendo que los héroes no tengan más opción que escapar de estos terribles ataques. La verdad es que debo reconocer que la habilidad de Horikoshi para dibujar estos paneles es tremenda. Ya que debe ser muy complicado dibujar tal cantidad de dedos y manos a su alrededor. Ni me quiero imaginar lo que le costará al estudio de animación hacer todo esto. Pero bueno ahora sí vamos viendo la participación de algunos héroes. En primera instancia Sunniter es atacado por estos dedos. A lo cual Nejire se ve bastante preocupada pero al mismo tiempo ella también es atacada. Aunque con su Quirk es capaz de detener esta temible investida por parte de Shigaraki. Debo reconocer que el hecho de elegir a Nejire para esta misión es bastante aceptable. Ya que además de poder volar también puede generar estas ondas lo cual le permite tener movilidad y poder de ataque. Una elección bastante inteligente. Por otra parte observamos que Belsins también se encuentra en el campo de batalla. Diciendo que deben mantenerse en movimiento ya que si se detienen van a ser engullidos al instante. Por lo que tienen que esquivar todos los ataques de Shigaraki para después buscar su cuerpo principal. En este momento vemos como tanto Bakugo como Mirko también se encuentran en el campo de batallas. Simplemente esquivando los ataques de Shigaraki. Aunque eso sí a pesar de esa tremenda habilidad. Headshot reconoce que con este cuerpo Shigaraki no tiene la velocidad de All Might. Por lo que no es tan complicado esquivarlo. Para posteriormente observar como Headshot también es capaz de destruir parte del cuerpo de Shigaraki. Con su increíble habilidad. Aunque menciona que aún no puede creer que esta habilidad de crecimiento no sea un Quirk. A lo que una vez más Shigaraki explica la situación. Y esto es básicamente que su cuerpo se ha ido adaptando poco a poco a lo que significa el All for One. Y debido a que su cuerpo tiene que mantener una enorme cantidad de Quirks dentro de él. Este se adapta creciendo de manera prácticamente ilimitada. Por lo que de manera general su cuerpo se encuentra buscando su forma ideal. Esto me hace preguntar si llegará un momento en el que Shigaraki encontrará su cuerpo perfecto. Y se quedará de esa forma permanentemente. Creo que esto podría llegar a pasar momentos antes de que Deku aparezca. Pero bueno en este punto observamos que comienza un poco el monólogo de Shigaraki. Ya que este menciona que con el cuerpo que tiene actualmente y su poder. Todo estará al alcance de sus manos. Además solo existen dos opciones. Que él asuma el control absoluto. O que el mundo continúe distorsionándose. Ya que menciona que apariencias, formas y habilidades. Cuanto más estos elementos se alejan de la norma. Más nos aproximamos a la ruptura y a la ruina. Ya que diferencias muy grandes llevan a una falta de comprensión. Y esa falta de comprensión resulta en miedo y discriminación. Todo culminando en la lucha que están teniendo en este punto. Por lo que cuando él reine todos van a ser explotados igualmente. Preguntándoles a los héroes si no creen que eso es algo mucho más cercano al mundo de paz que ellos desean. Y honestamente este punto me encantó. Es decir finalmente Shigaraki tiene razones justificadas para hacer lo que hace. Si descabelladas pero tiene cierta lógica en lo que menciona. Es decir debido a las diferencias que se van generando en los quirks siempre va a haber discriminación. Ya lo vimos con aquellos que tienen formas diferentes. Aquellos mutantes que son tratados ya como villanos sin antes conocerlos. Es decir simplemente por esas diferencias ya existe un conflicto. Pero si All for One reina. Él va a tratar a todos tan miserablemente que no va a haber diferencia entre ellos. Honestamente como dije a pesar de que suena como un lunático. Él si está proponiendo una solución al conflicto principal. Y honestamente esto me encanta. Pero bueno ahora vamos con la respuesta de Bakugo. Ya que él dice en un principio que no sabe si está hablando con Shigaraki y All for One. Y a mi parecer me suena más como All for One. Ya que Shigaraki estaba medio perdido. Pero bueno Bakugo nos revela que finalmente ha logrado cargar uno de sus artefactos nuevos. Ya que después de estar corriendo el sudor se ha acumulado. Mencionando también que ya no quiere seguir escuchando su monólogo. Y que ellos no han cerrado su boca desde Camino. Por lo que finalmente podemos ver el nuevo artefacto de Bakugo. Y la verdad es que es completamente impresionante. Ya que observamos que puede adherirse una especie de armas pesadas por toda su espalda. Llamándola directamente Straffing Panzer. La verdad es que sin duda alguna el diseño de Bakugo en este punto se ve espectacular. Y si como muchos teorizábamos básicamente el power up de Bakugo será hacer explosiones mucho más grandes. Pero bueno siendo honestos en este punto la habilidad de Bakugo es bastante ideal. Ya que tienen que enfrentar a un enemigo realmente gigante. Por lo que la destrucción es una de las mejores soluciones para enfrentarlo. De esta forma observamos como Bakugo dice que tienen que destruir todo su cuerpo juntos. A lo que Mirko sonríe dándose cuenta que finalmente Bakugo ha aprendido a trabajar en equipo. Ya que vimos que desde un principio había ciertos conflictos entre ellos. Y debido a esto también se nos explica como todo esto es trabajo en equipo. Ya que Monoma y Aizawa se encuentran siguiendo los quirks de Shigaraki. Kaminari y los demás están manteniendo la arena en el aire. Mientras que Momo y compañía están reemplazando el suelo que fue destruido. Por lo que si todos están poniendo de su parte para acabar con Shigaraki. Y honestamente esto es uno de los aspectos que más le reconozco a Horikoshi. La manera en que trata a sus personajes. Al parecer Horikoshi está pensando en hacer el arco perfecto. Porque quiere que cada uno de sus personajes tenga su momento. Honestamente me pareció realmente impresionante lo que hizo con Jiro en la batalla anterior. Por lo que el hecho de resaltar las habilidades y cualidades de cada uno de los personajes se me hace espectacular. Pero bueno debido al esfuerzo de todos sus compañeros. Bakugo sabe que él también tiene que poner su máximo esfuerzo para acabar con Shigaraki. Recordando la frase de esa falta de comprensión resulta en miedo y discriminación. E identificándose muy rápidamente con la situación de él y Deku. Ya que si en un principio simplemente porque Deku era diferente él lo trató mal. Es decir existió discriminación de su parte por el simple hecho de que Deku era diferente a él. Aunque menciona que él ya ha aceptado toda esta situación hace mucho. Teniendo que aceptar todo para poder dar el próximo paso. Ya que conoce a personas que siempre están avanzando sin importar lo difícil que sea. Obviamente haciendo referencia directa a la clase A. Gritándole directamente a Shigaraki que no debe preocuparse por eso. Y bueno la verdad es que el argumento de Bakugo no es tan profundo como creí. Pero más que nada nos dice que ese mismo problema él lo aceptó y lo resolvió de propia manera. Sin la necesidad de ser dominado o atormentado. Por lo que sin duda alguna debe haber otra solución aparte de la que All for One está proponiendo. En este punto observamos como cuando grita Bakugo. Best Jinx finalmente le dice su nombre completo. Aunque yo solo le voy a decir Dynamite. Dynamite recordando aquel momento en el que Bakugo mencionó su movimiento especial llamado Cluster Bomb. El cual estuvo probando con Deku para ver si podía funcionar a la vez en la batalla contra Shigaraki. De esta manera observamos que la técnica de Cluster Bomb no es más que una ráfaga giratoria de explosiones. La verdad es que si no creo que sea un movimiento tan impresionante. Aunque tal vez en el próximo capítulo se nos explique más. Pero eso sí gracias a la técnica generada por Bakugo. Él es capaz de penetrar ese enorme cuerpo para finalmente llegar con Shigaraki. Diciendo que ha liberado su técnica especial. Y bueno ya veremos lo que sucede con todo esto. La verdad es que ya se había mencionado que Bakugo tendría muchísimo protagonismo en este combate. Y realmente lo está teniendo. Al parecer podría tener la capacidad de separar a Shigaraki de su cuerpo principal. Y esto sin duda alguna podría mantenerlo cerca de su derrota. Ya que a pesar de que su cuerpo puede crecer de manera casi ilimitada. Yo creo que sí debe tener un límite. Así que si separas al cuerpo principal de Shigaraki del enorme cuerpo. Posiblemente caiga en una enorme desventaja. Y hay que recordar que Shigaraki está siendo retenido de sus quirks gracias a Monoma. Por lo que en este punto se encuentra contra las cuerdas. Aunque como ya mencioné probablemente pase lo de escenarios anteriores. Es decir Bakugo estará muy cerca de acabar con él. Pero en ese momento Shigaraki podrá recuperar sus quirks de alguna manera. O algo va a suceder que afecta a Monoma. Honestamente no lo sé. Pero por obvias razones debemos de esperar hasta que Deku llegue al campo de batalla. Ya que él será el encargado de derrotarlo. Al menos eso es lo que nos indica la lógica. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció el power up de Bakugo? La verdad es que creo que es algo creativo. Pero nada sorprendente. Es decir simplemente crea más explosiones. Aunque tampoco era que hubiera más posibilidades para su quirk. Aún así me gusta mucho el protagonismo que se le da. Y que se nos deje en claro lo mucho que ha ido evolucionando. Pero bueno para ver la continuación de todo esto. Como dije tendremos que esperar dos semanas. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estatal Moral, Cojo Gamers, PaulX29, Manuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.